Música Jueves de la semana 25 del Tiempo Ordinario El Evangelio según San Lucas capítulo 9 versículo del 7 al 9 En aquel tiempo el rey Herodes enteró de todos los prodigios que Jesús hacía Y no sabía que atenerse Porque unos decían que Juan había resucitado Otros que había regresado Elías Y otros que había vuelto a la vida uno de los antiguos profetas Pero Herodes decía a Juan yo lo mandé decapitar ¿Quién será pues este del que oigo semejantes cosas? Y tenía curiosidad de ver a Jesús Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Mientras los dos están en misión Lucas aprovecha para narrarnos la curiosidad de Herodes acerca de Jesús La inquietud de Herodes no se debe por cuestiones de fe ni de conciencia Sino más bien a los comentarios y opiniones encontradas de la gente Hay dos cuestiones de fondo aquí Primero A estas alturas todavía no hay una percepción clara sobre la identidad de Jesús Y segundo Lucas aprovecha las mismas palabras de Herodes Para transmitirnos la noticia sobre la muerte de Juan Y las circunstancias de dicha muerte como lo hace Marcos La fama de Jesús se extiende y llega a oídos de Herodes Antipas Tetarca de Galilea y Perea El asesino de Juan el Bautista Este Herodes era hijo de Herodes el Grande Su actitud parece muy superficial de manera de mera curiosidad Está perplejo porque ha oído que algunos consideran que Jesús es Juan resucitado El que la había matado decapitar Este Herodes el que más tarde dice Lucas Que amenaza con deshacerse de Jesús Y recibe de este una dura respuesta Dice Jesús vayan y díganle ese zorro En la pasión Jesús que había contestado Pilato no quiso Por el contrario no dice ni una palabra en presencia de Herodes Que seguía deseando verle por las cosas que oía de él Y esperaba presenciar alguna señal o milagro Herodes se preguntaba y preguntaba El que pregunta espera que otro le enseñe Y quiere que le enseñe lo que él no alcanza a saber Pero por qué los hombres de poder son tan autosuficientes Los hombres del poder suelen ser hombres de la mentira La amenaza del poder no desvió a Jesús Ni un ápice de su dilucha contra el sufrimiento Cuando llegó la hora de la verdad Jesús se vio atado de pies y manos Ante el tribunal de Herodes Que le hizo muchas preguntas Jesús no le contestó ninguna palabra Muchos Juan Bautista Han sido asesinados por los Herodes Antipas Que han tiranizado a muchos países de América Latina y África Pero su sangre derramada hará florecer en el mañana Un mundo nuevo donde reine la justicia El amor y la libertad ¿Cuál es la imagen que tenemos de Jesús? En la Sagrada Escritura nos encontramos Con diferentes respuestas a esta interrogante Y es muy importante el llegar a una definición personal Sobre quién es y qué representa Jesús en mi vida La respuesta de esta cuestión es la que define nuestro compromiso Y adhesión a la fe Que el Señor los bendiga La bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Que los acompañe siempre Que el Señor los bendiga Si te gustó este video Y desea seguir recibiendo el Evangelio Misa en vivo Oraciones Y muchas reflexiones más Ayúdanos a seguir creciendo Suscríbete a este canal de YouTube Activa la campana de notificaciones Deja tu comentario Dale me gusta Y compártelo con todos tus seres queridos Que el Señor te bendiga A ti Y a toda tu familia Bendiciones